Mano derecha, amarillo. Mano izquierdo, 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 amarillo. a Lucas no se le ve la cara con el pelo pie izquierdo azul mano derecha amarillo si, otro si se puede pie izquierdo rojo si si no se puede regritar mano izquierda verde ahora un pie verde no, como era pie derecho rojo pie derecho azul pie derecho verde pie izquierdo mano izquierda rojo el resto es rejodido me parece que van a perder Gabriel no se Gabriel no se Gabriel no se Gabriel no se bien igual aguantas un montón bien el ganador ¿qué quieres? ¿quieres tomar algo? toma algo mmm ¿qué quieres? x x aguanta